Más los tiempos, yo no quiero que me traigan desastino, ángel divino, es que yo no quiero en mi camino la fatalidad. Me es el llantén, aguanta lo que te den, te lo dije, men, y como quieras tú, tú cooperaste con fiscalía, más la tuya no es mía, sabías lo que venía. Ajá, estás mal, déjate llevar, carnal, te van a dar y al lado mío no te puedes parar. No están todos los que son, ni son todos los que están, que acabaste de ganar más tirón que al gran instante toca. Tu situación es penosa, ayer narcotraficante te creía la gran cosa, comías niño crudo con la boca, no aguantaste la presión, soplón, ahora eres chota. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Depende del cristal con que miramos. La gente que mucho aparentan, se calientan, porque han hecho un par de ventas, creen que amedretas, pero si él sigue, él sí lo jala, esto no es mentira. Pa' mí que cantan como Shakira, mira. Y si cojones me tiene, si ande en Mercedes, o si limpiarte el culo con billetes de cien puede. No saques furia si no te atreves, es lo tuyo, eres confidente y eso te lo haces. Pa' aquí no paso de moda como las cadenas en soga, aquí un carajo cree que sugestiona, chota, chota, mucho plomo como cosa loca. Yo soy la gota que desborda la copa. Pa' aquí no hay setas, libretas ni pesetas, cosas ni ochos del escamoso. Yo soy mal amañoso, no me hable de negocio. Yo no soy ni fui ni seré tu socio. A dos switches, siempre y cuando no me perjudique. Date un pique antes que mi partner me identifique. Si lo desea, aquí muere la cosa. Después no pidas perdón como Santa Rosa. Pa' la fosa, por abrir tu sucia boca. Tendrás nueva dirección, siete pies bajo mis botas. Te paro en seco, es como le meto. Un pecho a la vida sin un sachareco. Oye, nadie me posterga en quien te lo venga. Guardé nacional, papo, recuerda. Sin artistaje, ni mucho homenaje. Aunque si no, no se alaba, no hay quien lo arabe. Cógelo suave, soy el dueño de la clave. Oye, suelta la paloma si ya cogiste el mensaje. Si hay, si te jales, esto no es mentira. Pa' mí que cantan como Shakira, mira. Sin cojones me tiene, si ando en Mercedes. O si limpia este culo con billetes de cien puede. No saques furia si no te atreves. Si es lo tuyo, eres confidente y eso te duele. Chota, chota, hay mucho plomo como cosas locas. Dijo el diki, ¿quién dijo miedo? No, no fui. Yo, 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 yo. Tardero en el abayardo, nos fuimos en grande. A mí no me molesto, ya es pa' que mangue. Ja, ja, ja.